Señoras y señores medios de comunicación, muy buenas tardes. Hay que ir prevaleciendo puntos muy importantes en un estado civilizado. Hay que ir entendiendo necesidades colectivas en un estado rico en productividad. Vamos a agradecer a la Casa Cristiana, vamos a agradecer a la Asamblea Nacional, a los miembros de Arantes, que han acompañado hasta este momento para tratar de llegar entre un incendimiento, entre el estado representado por el señor Blasso y todo un colectivo que está clamando sus gustos de creación. Una, dos y tres reuniones con el señor Escutín, con sus ministros. Esperamos un tiempo de respuesta. Los diez puntos a los que hemos llamado a nosotros, sino que son diez programas, diez proyectos de trabajo para la buena convivencia de todo el ser humano aquí en el Ecuador. Y que el señor presidente no ha querido o no va entendiendo, es el petitorio. Por ello, el sentimiento, la necesidad, ha hecho de que el pueblo ecuatoriano haga uso de ese derecho de la movilización territorial, comunitaria y movilización nacional. Porque ese derecho es un derecho constitucional, derecho garantizado aquí en el Ecuador y en el mundo. Porque es una de las formas de hacer conocer al estado la insatisfacción, la incomodidad, la injusticia. Eso, no ha entendido el señor Guillermo Blasso. Querer posicionar nombre... ...compañeros, compañeros, 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 compañeros... ...se abrirán toda resistencia en la Amazonía ecuatoriana. Vamos por esta vida. Quienes no querían dialogar era la CONAYI, eran los pueblos y nacionalidades. Pero hoy, el gobierno ha demostrado su ausencia. Pero aún así, nosotros... ...aquí resistiendo y esperando el diálogo. ...porque pensamos y sabemos que todos los ecuatorianos necesitan paz. Necesitamos una vida digna. Eso ha sido nuestra lucha de estos 16 días. ...aquí estamos mujeres, hombres, madres, que luchan en la ciudad. Tampoco hemos venido destruyendo desde la Amazonía, desde la Sierra Antina, desde el bosque ecuatoriano. Hemos venido con un levantamiento, con un pago, con una marcha pacífica. ...hemos llegado y aquí estamos manteniéndonos. Señor Presidente Guillermo Lazo, usted debe sensibilizar su corazón y pedir la sabiduría de Dios. ...aquí no debemos olvidar, estimado Presidente, y estimados autoridades del Estado, que aquí hay un Dios y todo es bajo la voluntad de Dios. ...por eso cada uno de nosotros no debemos olvidar a Dios, porque sin Él no vamos a poder dar la solución. Señor Presidente, aquí no es un solo dirigente quien ha tomado la decisión. ...aquí estamos todas las estructuras que conformamos los pueblos y nacionalidades. Nosotros, como dirigentes nacionales, cumplimos también el mandato del pueblo, porque atrás de nosotros, nuestras comunidades, nuestras organizaciones, no están esperando el resultado. ...para nosotros, nosotros también nos sentimos presionados. ...aquí no se trata del presidente de la Cotallí, aquí se trata de los pueblos y nacionalidades, de secretos médicos. ...esos que ya, en las que muchas veces llaman, algunos autoridades, vendedores ambulantes, que son nuestros compañeros de los pueblos y nacionalidades. ...madres de familia, aquí están viudos y viudas también, con el único fin de luchar por esta propuesta planteada, ...que no es de la dirigencia de la Cotallí, que es de toda la estructura, que también es de los sectores sociales, que también es de nuestras organizaciones fraternas. ...señor Presidente, aquí necesitamos dialogar y resolver los problemas. ...no estamos en una guerra para recibir declaraciones tan fuertes con la represión. ...aquí hay mujeres que luchan, aquí hay mujeres que han dejado a sus hijos, señor Presidente de la República, y sus ministros. ...señor Ministro Carillo, aquí hay esposos que han venido dejando a sus esposas con sus hijos, y que nadie los está manteniendo. ...señor Presidente, pedimos nosotros, no estamos arrodillando. ...pero pedimos por la paz, porque toda la ciudadanía ecuatoriana lo está esperando esta respuesta, que prácticamente muchos pensaron que hoy íbamos a resolver. ...pero lastimosamente no ha habido esa voluntad por parte del Presidente de la República, y por tal motivo, a nombre de todas aquellas mujeres que están aquí, sin desayuno, sin almuerzo, hasta estas horas, estamos manteniendo firmemente con esa serenidad de poder dialogar. ...porque hemos dicho que el movimiento indígena, estamos en capacidad de dialogar, en capacidad de analizar, en capacidad de debatir, para buscar mejores vías para el pueblo ecuatoriano. ...que esta lucha no es solo para el sector indígena, es una lucha para toda la ciudadanía ecuatoriana. ...compañeros autoridades también, ustedes tienen atrás suyos sus familiares, que también están luchando, que también están proclamando esta necesidad. ...por eso pido que no se olviden, y que puedan ser mediadores, y que puedan pasar, sean puentes para poder dar solución a este gran problema que está pasando en nuestro querido Ecuador. ...señor Presidente, con estas palabras, vuelvo a ratificar, que nosotros mantenemos aquí, esperando la buena voluntad y esa capacidad de diálogo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimados compañeros y compañeras, muy buenas tardes también a las autoridades, señor Presidente de la Asamblea Nacional, señora Doctora Presidenta también del Consejo Nacional Electoral, y quien también nos acompaña, los tres poderes del Estado. ...yo quería que no me enfoquen a mí las cámaras, sino más bien a ese lugar de la parte de allá, no sé si las cámaras pueden enfocar al lugar donde está allá, donde dice gobierno ausente. ...por qué quiero que me enfoquen a ese lugar, es con la única finalidad de dar a conocer al pueblo ecuatoriano, que el gobierno no está en este diálogo. ...nosotros de manera educada y respetuosa estamos acá, pero no puede ser posible que desde las nueve de la mañana, y ahora es ya las cuatro y quince de la tarde, y el gobierno no se ha presentado. ...con esto quiero decir a nombre de la FEINE Nacional, que es el Consejo de Pueblos y Nacionalidades Indígenas Evangélicos en el Ecuador. ...dentro de la estructura de la FEINE, están pastores, líderes, iglesias evangélicas, tres mil iglesias evangélicas a nivel del país, y que nosotros no estamos saliendo a las movilizaciones como nos catalogan de terroristas, ...si no más bien nosotros salimos a reclamar nuestros derechos. ...pero sí quiero decir al gobierno, por favor, señor presidente Guillermo Lazo, escuche al pueblo. ...muchos de los ecuatorianos cuando usted entró a gobernar el país, usted puso el nombre de Dios primero. ...pero ¿qué pasó? ¿no estamos gobernando con el pueblo? ¿qué pasó? ...por esa razón quiero decir a todos los medios de comunicación, aquí está la FEINE, y aquí estamos. ...nosotros seguiremos en este proceso de lucha, y no descansaremos hasta tener resultados de parte del gobierno nacional. ...muchas gracias. ... ...pueblo ecuatoriano, primero quiero saludar a las autoridades que están presentes, y a los dirigentes de diferentes territorios. Señor presidente Guillermo Lazo, su eslogan cada día va decayendo del gobierno del encuentro. ...es importante, pueblo en general, dar a conocer, y decir al presidente, no meta leña al fuego. Solucione los problemas del país, la gente quiere paz, quiere armonía, quiere justicia. ...la gente, los pueblos, de bien estamos aquí, para solucionar los problemas del país. Sin embargo, el gobierno se encuentra ausente en esa mesa. ...el mundo, el pueblo ecuatoriano lo conoce, el gobierno siempre ha invitado al diálogo, pero no se hace presente con el pueblo. Finalmente, quiero decir, nos sostendremos en este espacio, nos iremos con los 10 puntos, y volveremos a las 10 respuestas. Con este gobierno, o con cualquier gobierno en el futuro. Muchas gracias. Estimados autoridades territoriales, estimadas autoridades estatales, y gubernamentales, muy buenas tardes. Estamos en momentos bastante críticos. El día de ayer, de parte del gobierno nacional, nos pedían la confianza, donde, de parte a parte, estuvimos caminando a ese sentido. ...pero, vemos claramente, de que el pueblo está presente, y el gobierno está ausente. Y en ese sentido, nosotros, nos mantenemos firmes, en la movilización, pacíficamente, y pues, pedirle al señor Guillermo Lazo, que escuche al pueblo, que escuche el clamor del pueblo. Y también pedir, de la manera exigidamente, que quite a los policías, que están rodeados en los albergues donde hospedamos. Hacer público ese pedido, que ese pedido fluya a nivel del país, y a nivel del fruto. ...pero, porque nosotros, somos ecuatorianos, somos hombres que trabajamos, desde el campo hacia la ciudad. Somos hombres, donde producimos, para dar de comer hacia la ciudad. Nosotros no somos terroristas, somos hermanos ecuatorianos. Vuelvo y repito, quiten los policías, que están rodeados en los albergues donde hospedamos. ...muchas gracias, muy buenas tardes. Estimados compañeros, compañeras, buenas noches, buenas tardes, perdón. Quiero extender el reconocimiento a la Asamblea Nacional, al Consejo Nacional Electoral, ...a la Defensoría del Pueblo, y aquí al padrecito, y a la hermanita digna. Es un momento que necesitamos, de todos los ecuatorianos, ...tener y poner todo lo que necesitemos para pacificar en este proceso. ...sin renunciar a lo que hemos venido, y sin renunciar a lo que el Gobierno Nacional, en este caso, debe dirigir. Pero en este proceso, me parece importante, los justos reclamos, es posible, ...porque también somos nosotros parte de un Estado ecuatoriano, ...que se sensibilice de los temas sencillos. No se ha pedido más, absolutamente, más que eso. ...por eso me parece importante, los temas sustanciales, como el tema de los combustibles, ...los temas sustanciales, para la Amazonía, el Decreto 95 y 151. Ayer, ya se tenía avanzado bastante. ¿Por qué se ha hecho ceder? ¿Por qué se ha hecho ceder? ...si es que se ha avanzado bastante. Por eso me parece importante... ...que el diálogo... ...no puede ser una imposición, ni de un lado, ni de otro lado. ...sin ningún condicionamiento. Pero para aquello necesitamos que se baje de tono, de parte a parte. ...señor Presidente, usted ha dicho que no dialogará, como león y nazis. Está muy complejo y muy alejado de la realidad. Pretender que al quitar una voz de un dirigente, esto va a funcionar. El artículo 95 de la Constitución garantiza tres tipos de democracia. La democracia representativa, la que usted es el Presidente de la República, y la que jamás, al menos nosotros como dirigentes, jamás hemos pretendido desestabilizarla, su dignidad, como la ha ganado viva democracia representativa. Y si es que hay mecanismos jurídicos constitucionales, corresponderá a cada espacio. En este momento no podemos concluir con una lucha social por una reivindicación económica. También decir que en el mismo artículo garantiza la democracia directa, la democracia que permite consultar, la democracia que permite interactuar con la sociedad civil. Pero también está la democracia comunitaria, por la cual no solo mi persona, ni el compañero Eustachio, ni el compañero Gale, ninguno de los compañeros de las diferentes organizaciones han sido impuestos, sino han sido ganados como representantes al aplicar la democracia comunitaria. Nosotros, al sostener esta democracia, jamás deslegitimaremos a ninguna otra forma de democracia. Por lo tanto, también pedimos, desde su representación, desde la democracia que fue elegida, no nos deslegitime a la representación que por bien han decidido nuestras organizaciones, nuestras autoridades de pueblos y nacionalidades. Aquí no es la movilización la que ha sitiado aquí. No, los 16 días de movilización no ha sitiado aquí. Lo que ha sitiado a los ejemplos es la delincuencia, es el marco, es el marco. Ha despedrado lo que ha sitiado con los ejemplos. En eso no ha sentado así. Absolutamente lo que ha nacido. Y en ese sentido, pretendemos que este proceso de diálogo, en lugar de deslegitimar a ninguna de las autoridades que estamos aquí, nosotros le decimos, señor presidente de la República, nosotros jamás hemos condicionado quien viene a dialogar o quien no viene a dialogar. Simplemente hemos aceptado, como gobierno nacional, el que tenga la madurez, el que tenga las condiciones y el que tenga decisiones, que simplemente podamos avanzar. No creo que estamos, en este caso, a eso. Tenga un fin de mandalismo, de terrorismo, que nosotros hemos demostrado que realmente lo estamos haciendo una marcha pacífica en la ciudad de Quinto. Pero sí también pedir, en este caso, las infiltraciones, que muchas veces en las estructuras organizativas, pueden ser deficientes, pero no por ello se puede dañar, manchar toda la lucha que se ha mantenido. Quiero finalizar esta intervención pidiendo que las casas de acogida, en este momento, la Casa de la Cultura, la Universidad Salesiana, la Universidad Central, se garantice espacios para convivir, para garantizar la estadía física. La gasca, por favor, la gasca de las hermanas laúritas. No podemos poner militares o policías a las entradas. Eso es provocación. No estamos en estado de mi decepción, pero en este momento me parece importante una actitud de paz, una actitud de diálogo, más no una actitud guerrerista, que me parece importante que al país podamos dar este mensaje. Por eso pedimos también a nuestros compañeros que están en diferentes puntos. Lo pedimos así, con el corazón en la mano. esta lucha no es de máquinas, esta lucha no es de robots, esta lucha es de seres humanos. Permitamos, garanticemos, lo que está desabasteciendo en las ciudades. Por eso habíamos pedido, en las diferentes comunidades, de manera solidaria, traslademos a las ciudades que también nos han acogido con su buen corazón, no lo que sobra, sino la abundancia de su corazón. y han compartido aquí en la ciudad de Quito. Así también permitamos el paso del CAS de uso doméstico, emergencias, en salud, y toallas, para que en este caso podamos, en un momento tan difícil que podamos sacar eso que profundamente nos une como seres humanos, cuando también somos solidarios entre hermanos y hermanas que somos. Pido a los compañeros, compañeras, en los diferentes puntos que podamos hacer este gesto humano. compañeros y compañeras, queremos reiterar lo sucedido en su sufrir y no se imaginan lo lamentable de este hecho. Por eso una mañana habíamos analizado, posiblemente, si es que quedamos hasta las 4 de la mañana, hubiéramos resuelto. Posiblemente en ese proceso también hubiese dado este caso. Pero también por solicitud del señor delegado del presidente de la República, al mirar que había puntos de avanzar, de pronto en el tema de los combustibles, para hoy día tener una respuesta concreta, habíamos dicho ya con la tranquilidad, con la paz, que ayer reinaba en este espacio, habíamos dicho descansemos y reanudemos este proceso de diálogo lo más pronto posible que era a las 9 de la mañana. Creo que nadie ha indicado una actitud peligrante. Había un momento que de pronto generó tensiones, pero al menos al final de la jornada de ayer todos los que cogimos hasta las manos, estrechamos las manos con el afán de hoy día concluir en el menor tiempo posible indicando que somos maduros y estamos dispuestos a superar cualquier proceso aquí en el Ecuador. Lamentando a que eso de las familias, pero también de ha carecido la vida en estos 16 días, la paz, vamos a pedir por favor que miramos que las clases de acogida que no estén militarizados, vamos a pedir a la catedral en este espacio donde honramos la memoria de nuestros mayores, pero también la espiritualidad de nuestros pasados, la espiritualidad de la tradición judío cristiana, sobre todo para los católicos que nos permitan hospedar en el tiempo mientras podamos recibir la presencia de los delegados del señor presidente de la República. Lo extendemos de todo corazón y creemos que por favor aquí no se puede estar militarizando, no se puede estar haciendo porque estamos aquí de paz y queremos que esto se traslade a nivel nacional. Un aire de paz, un aire de tolerancia, un aire de diálogo por la cual solicitamos de la manera más comedida a los responsables de este santuario sagrado que nos parece importante garantizar. Hiciendo una intervención estimado señor presidente de la asamblea, señora presidenta del CVE, Defensoría del Pueblo y otros garantes que puedan hacer las gestiones y solicitamos a través de los padecitos la relación directa con el monseñor de la asamblea. Tenemos también públicamente al señor rector de la Universidad Salesiana, al señor rector de la Universidad Católica que puedan participar también en este proceso. Muchas gracias, llamamos a la unidad, a la paz y seguimos en este proceso con paz esperando para poder tener las cosas de la unidad. Muchas gracias. bien, este ha sido el comunicado de los pueblos y organizaciones campesinas, los pueblos y nacionalidades. recordarles también que a esta hora de la tarde cuatro y media no se ha hecho presente el pronunciamiento, no se ha hecho ningún dirigente, ningún asambleísta, ningún ministro de parte del gobierno de Guillermo Lazo. En este sentido, pues, todos líderes indígenas, líderes de la FEINE, de la CONAIE, de la FENOCIN, llaman a la unidad en este momento y sobre todo que prevalezca la paz. Aquí van a tratar de alojarse en este momento para estar atentos, estar en vigilia sobre las disposiciones del gobierno de Guillermo Lazo. Amigos, perdónenme, y sí y y y y y y Gracias. Gracias.